Y después lo vuelve a estar cuatro de... Ok, ahí hay dos valores prácticamente Entonces aquí, ¿qué crees? El ejército de Patricia haya... Ahí ven, saben... Sabiendo... Sabiendo que el jefe de aquí es contigo ¿Y qué es menor que menor? No, en de abajo Está viendo que el jefe de aquí es contigo Pero Rion dice más tres veces y menos uno... Ah, dos AX y más tres veces... Sí, menos uno es menor que X y menos que C Es un intervalo entre menos uno, ¿no? Es un coche... Contigo... Contigo... Es un decantillante No, no es un decantillante Allá el A y ve que... Sabiendo... Allá el A y ve que... Sabiendo... Que el jefe de aquí es contigo... una cochea ok, bien yo tengo que verificar yo tengo que utilizar una condición de los límites si el límite por izquierda me va a dar un tanto cuando tiende a menos 1 la función es incontinua tiene que ser igual al límite por la derecha por aquí es x mayor que menos 1 al límite por la derecha que es con esta función y al límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda igual es la función esos dos son iguales eso me va a quedar una cuestión ahí ya va a quedar determinada determinada por la izquierda el 2 por la derecha el 2 también son iguales y te va a quedar un sistema de incontinuación y después grafica la función pero la definición me dice que la función es continuo y me apoyo solamente en la parte 2 de continuidad el límite por la izquierda debe ser igual al límite por la derecha ¿Cuánto me da por la izquierda? Vamos a hacer este pedacito aquí 1 al cuadrado 1 3 menos 1 2 Pero por la derecha No te va a dar 2 Va a sustituir la x por menos 1 Entonces te va a quedar Menos 2 más 1 Más 3b Te va a quedar 5 Y ya tienes 5 Entonces tienes que trabajar Por la izquierda y por la derecha Y también te va a aparecer Ahí vengo Y te queda un sistema Entonces usted dijo